Señores, señores, sean bienvenidos a Sagrado Podcast. ¡Sagrado Podcast! En esta ocasión, los menores deben salir de la habitación porque este podcast es categoría C. Chuta, ñañito, qué denso de lo que hablamos en este podcast. Así es. Con el Kike Hub. El día de hoy. El día de hoy le tenemos al invitado especial del Kike Hub. Tal vez le puedes reconocer por frases como ¡Vamos a zapatear! O frases como ¡La humildad prevalece, el cuenque crece! O esa conocidísima. Soy yo, soy yo. O esa conocidísima. ¡Lásate otro día! ¡Vamos a zapatear! ¡Es él! ¡Es él! Cabe recalcar que este podcast no es polémico. Si ustedes buscan polémica, no es un podcast. Sí, buscan polémica. Quédense hasta el final. Si buscan polémica, sí hay. ¡Qué verga! Gerardo, si estás viendo esto, no soy gay. Solo no me gusta tu hija. No, y bueno, en realidad vamos a hablar sobre que nos estamos convirtiendo en señores. Acerquémonos todos. Y estamos viendo cómo tomamos eso, ya que los fans, seguidores que hoy se tienen son madres de familia y etcétera. Ya van a saber. Ya nuestro público creció. Señora, si usted está viendo esto, todas las bromas son 100% reales. ¿Sí? Ya van a ver cómo va eso. Y además, razones por las cuales estamos fuera de prisión. Porque vos no eres mi cliente. Eres mi amigo. Así que tranquilo, ñaño. Ya le voy a agarrar a esta rata, hijueputa. Un saludo a nuestro abogado por ahí también. Y al final, algunas preguntas que ustedes hicieron. Preguntas que ustedes hicieron, ahí están. Ahí están los muchachos. Y fuchismes de nuestra vida que nunca hemos hablado así. El viejo sí le cuerea y sí correa a la Irene. Y quédense, quédense que hablamos tanto que ni me acuerdo. Así que, bienvenidos a Sagrado Podcast. Sagrado Podcast. Oye, te sabes. Sagrado Podcast. O este conocidísimo. Señor Lucero, peínese que nos funaron. Hoy hay que traer peinilla. O la has funado. Voy a hablar bien claro. Voy a hablar bien claro. El anterior podcast les gustó hasta que vino una invitada que no les cayó bien. Segundo podcast que le interrumpen al Nexar Gómez. Claro. Hasta ahora podemos hacer un podcast solo del Nexar, cachos. Hay uno que no ha salido, cachos. Y es el que más pasa aquí todavía. Ahora vienen podcast. Acá hay un podcast con... Unen con historias y cosas así. Sacamos solo el fragmento del Nexar solo por partes, así. Normal. Y es más, el Nexar casi vive aquí porque está quedándose aquí por su obra. Literalmente vive aquí. Y hemos grabado más con el man. Pero no ha salido hasta ahora uno completo solo. Antes de que te vayas vamos a hacer uno solo Nexar. Solo Nexar. Solo Nexar. Only Nexar. Only Nexar. De título solo Nexar. Ningún colado más. Ningún brother. Ningún brother. Pero les agradecemos igual a la gente por su feedback. Leemos todo. Leemos todo. Gracias a la gente nos pone más atentos. O sea, el Nico lee todo y dice, muchachos, se cagó, me bajo del barco. Nosotros, muchachos. No, solo nos vamos a comentar. Muchachos se está regando el vaso. Se está regando. Ya no aguanto. Nosotros, Nico, es un comentario nomás. No, mi hijo de... No, yo me voy a Francia. Yo me voy a Francia. Ahí queda su huevada. Así que, por eso el día de hoy, el Mati dice que tiene una sorpresa. ¿Quién está por aquí, Mati? Hoy día, así, de la misma manera que le trajimos a tu novia... ¿A tu ex? Hay que, digo, novia. Hijo de puta. Hablarás pensando. Sí, sí, sí. Se puede costar el camel. Se pueden bajar los culos. Se te salen las verdades. No sé por qué dije, tu ex novia. Me faltó el ex. Con la que se te ve full feliz. Ajá. Con la que te llevas bien. Con la que no son nada, pero se tocan sus partes. Con la que no son nada, pero se saludan de beso en la boca. Y en la cuca también. Pero eso ya no puede. O sea, yo no llevaría ni a mi novia a ver un partido de la Recopa Sudamericana, pero... Cabrón, tenía entradas. Cada quien hace... ¿No hubiese aceptado entradas para ir a ver al Independiente hacerse campeón? Con mi ex, difícil. Vamos a ver, ya sabes que sí. Con cualquiera, menos con mi ex. No, le agradezco full. Me revendió. Ah, revendedora. Sí, me cobró 15 besos. Un culeo. Un solar, 15 besos, un culeo, matinero a su favor. Y un tampico. Que aún le debo. Aún le debo porque no he conseguido. Ay, han estado conectados. Estamos conectados, siempre estamos conectados. Putas de mierda. ¿Has visto la química que tenemos con el Nexar? Cuando culeamos. Poco y más y culeamos. Poco y más y culeamos. Poquito más. Cualquier día, cualquier día que Mati no se quede a mí en tu cama, vas a ver. Y tú que tienes el sueño profundo. ¿A qué vas a decir a todo el público que Mati duerme en mi cama? ¿Qué es eso? Yo ya se sabía. Yo ya se sabía. ¡Ya, ándate! Ya vas a hacer tu podcast. Yo ya sabía. A mí me interrumpo y yo interrumpo. Si es la única cama que hay aquí. Es la única cama. El colchón mal parqueado no cuenta como cama. Mi colchón cuenta como cama. Es un colchón ahí tirado. ¿Quién sabe que ustedes duermen juntos? Dime que no es rica esa cama. Riquísimo. Ya. Ándate de aquí. Y ya la usé para dormir. Ya hice... Ya... Hijos de puta. Oye, ya dime quién es el invitado sorpresa de hoy. Así es como trajimos a tu ex novia. Hoy también traemos a tu ex marido. Ya divorciado. Ya casado con... Me cambió varias veces. Te cambió full. Primero por el brando. Ajá. O sea... Por el trip. Por el trip. Ni siquiera me dices el nombre. Ya sé quién es mi ex marido. ¿Qué echas? ¿Qué puta que es? Mi ex marido. Ah, sí sé quién es. Ay, no. Ese no era. Normalmente te dice tu marido. ¿Tú dices cuál? Ajá. Ah, ya sé cuál. Ya huele a él. Ya huele, huele, huele. Huele a One Million. Añejado. Añejado. Del 68. Ya huele a... A perfume de Ben 10. One Million, puta. Y ese sí ha añejado. A la gente que está preguntando cuál es el perfume que usa el Mati para traer tantas mujeres. Perfume de Ben 10. No. Sí. Se frota las camisetas en las camisetas del invitado. Ajá. Cada vez que me dan esos para probar olores, le froto así. Pero, ¿Ésica o Yambal? ¿Cuál es más barato? Ya trae al invitado que ya... El invitado de hoy. El señor. Participante del Don. Don le dice. Don. Kike Hab. ¡Bravo! Porque la gente lo pidió. Y si no lo pidieron, igual lo traemos. ¿Por qué no pidieron a la Rube o igual lo trajeron? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? En el de tu impusario nadie pidió. Y ahí está. ¿Podemos besarnos todavía? Sí. ¿Tami, podemos besarnos? Besos, besos. ¿Qué es? Besos. Sí, el que no te diste con la nariz para el Kike. ¿Qué? Ah, sacó gripe. Y Tami, podemos besarnos. ¿Qué más? ¿Qué te da más celos, Tami? Solo con la cabeza responde. ¿Que se bese con hombres o con mujeres? Con mujeres. Con mujeres. ¿Refieres que bese con mujeres? Ah, entonces sí se besa. No, no, al revés. No, al revés. ¿Pero es que se bese con mujeres? ¿De una? ¿De una? ¿Cuándo? Avísame, chucha. Avísame, yo. Yo limitándome, yo escondiendo. No, sí nos ha visto, Tami, sí nos ha visto. Entre nosotros. Besándose entre hombres. Ah, con todos. La verdad es que creo que fue el Diego el que me... Y hasta se transformó en un petínse de la Tami. O sea, está diciendo que tu primer beso con un hombre fue conmigo. Creo que sí, la verdad. No. A ver, ¿con quién me he besado antes? Con el Colimba. Con el Colimba. No. Una foto del Colimba, yo te voy a mandar para que pongas aquí. Oye, yo no le extraño. Hay tantas historias, es obvio que me le extraño. Tengo muchas historias de que contar con ellos. ¿Cuáles? A ver, ¿te acuerdas? ¿Cuál es lo que más te acuerdas con el Colimba? O sea, verás, es que ya luego de que salí de la universidad. Bueno, yo estudiaba en la UTC, en la técnica de Cotopaxi. Ahí fue cuando le conocí a Steward porque vivía aquí en Ambato. Y este man literal venía, creo que cada fin de semana, a pasar ahí en mi departamento de foráneo. Y pasábamos haciendo huevas con mis compañeritos de electricidad. Ahí estaba el Colimba. Sí, eran bien eléctricos, la verdad. Eran bien eléctricos. Eran bien encendidos. Esa bul cosas conectaban. Bien prendidos los chicos. Bien prendidos, exacto. Eso quería decir. Oye, pero plena, ¿qué te acuerdas con el Colimba? Yo me acuerdo un par de cosas. Justo aquí estamos hablando de... Otra vez lo hicimos fusionar, ¿te acuerdas? Sí. O sea, hicimos un video donde era de que se fusionaba. Se fusionaba. Con otro gordito y salía un nuevo Super Saiyajin. Y había uno más gordito. ¿Y cómo se llamaba ese gordito el otro? ¿Por qué? El po. El po. El po. Pero le decíamos po. 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 ¿Y qué es del po? No, es que es de ellos. Sí, obviamente sí hablábamos. Tenemos un grupo todavía. No hemos hablado mucho, pero ellos... Bueno, se jalaron. ¿Tienen en un grupo? Ah, en el que no... Tú no estudiabas. Nunca has estudiado, Diego. Tú solo llegabas. Tú solo llegabas. Te acababas nuestros platones. Te acababas la comida del Colimba. Oye, no, la plena, la plena. Se acabó. ¿Vos sabrías? ¿Vivías en Ambato? Sí, vivía en Ambato, pero... ¿No comía? Sí. Es que venía la tacunga y se comía toda la comida y se regresaba. Se iba. Y lo peor que nosotros... Es que teníamos ahí un departamento entre algunos estudiantes. Sí, es así. Y era como que uno ponía para la comida, otro ponía para... Otro lavaba los platos, otro limpiaba. Y este chico de puta no hacía nada. Literal, solo venía. Llegaba, ensuciaba. Es que yo no estudiaba. Llegaba, culiaba, ensuciaba. Llegaba, dice que grababa, culiaba y se iba. Comía y se iba. Ya comidito y todo, bañado. Y me sentía juzgado, la verdad. Con la... Porque ahí en esta casa hacían cosas sucias. No. Una vez el Quique... Esto pasó hace cinco años. Quique, Quique. ¿Qué tan pobre era el que solo limpiaba? Todos éramos muy pobres. Uno ponía plata. Limpiaba. Nexar. Corta el toco. Ese departamento no era muy grande, para decirte la cosa. Era un cuarto así. ¿Y si caíste alguna vez, Mati? Y vivían tres o cuatro. Y caíamos encima dos. Y caías más. No, pero yo sí me sentía juzgado en esa casa. ¿Por qué? Una vez. ¿Por qué no estudiabas? También. ¿Te acuerdas? Es que éramos futuros ingenieros, cachas. Y era residencia de estudiantes. Teníamos ese ego de que estábamos estudiando ingeniería, cachas. O sea, ya me sentía uno de ellos. Ya me sentía uno de ellos. ¿Te acuerdas cuando chupábamos con mi profe en flores? ¡Esto te iba a decir! ¿Cómo se llamaba el profe con el que chupábamos? Flores, flores. Sí me estaba... La otra vez me escribió, me dijo así como que... Te vas a sacar la puta. Me dijo... Te robaste mi reloj ese día. Esa chupa en tu casa. No, me dijo, eres una huevada. Entre el Amazonas me alabas. Y en el podcast de tus pandas me haces huevadas, dice. ¿Qué piensas que mi mujer no sabe que me llevaba con vos? Y yo, no sabía, profe. ¿Qué pensaba, dijiste? Me hacías huevadas. Me hacías huevadas conmigo. Es que, ¿qué no ves que el man perdió una camioneta por mí? Perdió una camioneta. Se chocó. Y perdió. O sea, le chocó la camioneta y se hizo verga. Y la mujer le dijo, hasta aquí llegan tus clasecitas, te regresas a Quito. Así sí éramos un poquito loquitos. Es que era full loco, cachas. Ajá. Y yo me acuerdo que una vez grabamos con este Flores en la U, un video. Nos acolitó. Y era hecho en serio, como que ya, ya acaban de grabar. Y cierran la puerta. Profesional. Y luego el siguiente día yo llego. Chó, merguel. En la casa del Quique doblado así. Profesionales, Flores. Likes si les han chumado a sus ingenieros. Así como que es el licenciado Flores. Es el ingeniero Flores. El más enojado de la facultad. El más enojado de la facultad. Y ahí dobladazo así. Abrácenme. Les quiero a todos. Yo tengo una anécdota brutal con el Flores. Que una vez, que una vez. Con el Flower. Con el Flower. Con el Flower. Bueno, primero me cambiaron como de tres departamentos, ¿no? Por culpa de unos vergas. Pero bueno, me cambiaron de tres departamentos. ¿Ahora lo del escritorio? Sí, sí. Se fue el último departamento. Ah, ya. Pero en el último departamento era un departamento del porte. Pero hacía chiquitititito. Así era. Era un cuarto. Era un cuarto. Así no tenía ninguna división. No tenía ninguna pared. Nada, nada. Era como que la cocina. Al lado tenías. Si algún compañero se entraba al cuarto a culear, todos veían. No había cómo hacer eso. Si alguien quería ir al baño, le veíamos cagar. No había puerta para el baño. No había puerta para el baño. No había paredes en el baño. Se cagaba en la cocina ahí donde era el lado. Mati. Ya, bájale. Pero bueno, el punto es que tenía un departamento súper chiquito. Y ya es como que me habían votado tantas veces de los otros departamentos. Era un mismo edificio. ¿Te acuerdas del amarillo? Ya, ya, ya. Era el edificio amarillo esquinero. Había unas papas buenazas abajo. Y en el primer piso, primero una vez viví una vez. ¿Te acuerdas? Y luego me pasaron a la terraza. ¿Te acuerdas? Sí. Como para que ya no jodas. Ni siquiera era un cuarto. Eso era como que la adaptaron en la terraza a un tipo cuarto. Y le pusieron una tabla nomás así. Y yo me... Con ventilación. No le lleve aquí. Con ventilación. La gente viniendo a secar la ropa. Y el Kike cambiando. Y yo saliendo ahí, Yucho. Pero bueno, el punto era de que... Colgando la ropa, el Kike puesto la camiseta del man. El interior. Chucha, ¿dónde estará mi camiseta? Y el punto era de que ya todo el mundo en el edificio me sabía que era un poco fiestero. No, que me gustaba un poquito loquear. Entonces me hice pana de todos los... Me hice pana de todos los del edificio. Y hacía fiestas en la terraza. Y como todos los que vivían en el edificio estaban de acuerdo, no pasaba nada. Y una vez le invitó a Flores. Al profesor. Ah, ya, ya, ya. Vuelve el Flores. Vuelve el Flores. Cae el Flores. Así, no, que bacán. Aquí, qué puta. Empezamos a chupar. Nos hacemos todos fundas. No me acuerdo de nada. Así, yo me despierto. Y le veo al Flores ahí botado. Al lado, al lado. Ni siquiera en la cama, así. Botado ahí. Como te digo, era un cuarto chiquitito. Botado ahí y otro pan en el baño, así, contra el piso. Y yo digo, chucha, Flores. Se trataba el mar. Le hago despertar, Flores, Flores. Y justo ese día teníamos prueba. Pero así esto es 100% verídico. Si teníamos prueba. El man era profesor de matemáticas, pero de los que era bravo. Así, tú sabes que el man era bravo y todo. Y yo le digo, profe, ya hoy tenemos pruebas. No sea como la verga. Le digo, no tome la prueba. Vea cómo estamos. No, Quique. Tenemos que tomar la prueba. Y llego yo tarde. Llego yo tarde con el profesor. Los dos hechos mierda al curso. Y yo porque le acompaño a imprimir las pruebas y todo así. Y llegamos así, chucha, chucha, acaso. Sí, pero hechos mierda, así. Llegamos y Flores, a ver, prueba, 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 prueba. Y yo digo, pero profe, no sea así como la verga. Yo no estudié nada. Usted sabe, ayer pasé todo el día con usted. ¿Cómo voy a estudiar si estaba con usted? Y el man solo me dice, tranquilo, Quique, tranquilo. Ya, estábamos tranquilos así dando la prueba. Estábamos dando la prueba. Cuando pasa el Flores por el lado mío. Diez. Hazte el que haces, Quique. Yo te lleno la prueba, tranquilo. Y se va. Salí como mejor estudiante ese semestre. Literal, te juro, te juro, salí como al final. Y lo único que hice es chumarme. Por eso es como que los contactos valen más que tus notas. No, ya no digas eso. No, no, no. Y lo peor que sí, tú luego tuve una guerra y todo con las norias del curso. Así sí me hicieron relajo y todo. O sea, sí es cierto, pero no lo digas. Pero ya ahorita... Estaban tus castrosas ahí. Sí, 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 sí. Había unas dos que tres así. Porque no les invitaban. Una castrosa de ahí no era tu pelada. No, no, no. Estaba en otro curso, creo. Ella estudiaba veterinaria. Oh, una veterinaria para un cuy. ¿Por qué no le decías a la castrosa? Ven a la fiesta. Si está el Flores. Ya, ya, no se puten. Ya, ya les vamos a quedar a poder con el Flores. Hay muchas cosas que han pasado con el Flores que no puedo decir porque ya me dijo que ya no lo haga. Te extrañas a Flores. Su integridad. Te extrañas a Flores. Sí, es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo, aparte. De una al siguiente día, pruebas. Lo que es de cada quien. No apestaba a trago. Sí apestaba un poco a trago. Y todos apestaban a trago, así que no pasaba nada. Me dio un curso ahí con el Flores. Nadie sabía quién era el que apestaba a trago. Chucha, ¿y cachas que esas historias? O sea, bueno, lo primero que estabas contando ya va a ser cinco años. Cinco años. ¡Seis años! Incluso estábamos hablando de eso antes del podcast. ¿De quién estamos viejitos? Igual, el Mati, ¿cómo le presentó al Quique? Señor Quique Jafón. A mí también me emputé, cabrón. Otra vez voy allá donde mi tatuador. Y una niñita... Señor, ¿qué horas son? Se ganó su patazo. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor? No, es que no, no, no. No sé. Lo que todavía no acepto. Me han dicho Don Quique. No me gusta. Sí que feo que me digan Don Quique. Le mete cabrón el Don. Don. La otra vez, ¿verdad? Voy a la montaña y escucho que unos guambras dicen... Oye, ¿ya estábamos de arriba o no? Sí jaló el Don, ¿no? Y yo, ¿cuál? ¿Cuál Don? Llegó primerito el Don. El Diego llegando primero. ¿Cuál Don? Si yo llegué primero. ¿Cómo que me ganó un Don? Que cae, verás. Justo antes de venir acá a este podcast estaba grabando un video con una man, no sé si te la conozcas de TikTok, que se llama Samantrux. Es, es, es... La Samantrux, mena. No. La Samantrux. ¿Qué hace o qué? Una man que hace contenido así, es como que de la central, así es bien, a lo bien, así es una man súper bacán. Y estábamos grabando, nos metimos a una de las... Esas como lugares donde solo venden los combos de biela. Puta, casi salgo hecho funda, así. Literal, por eso te dije, espérame, Diego, estoy solo acabando de grabar un video. Y, pucha, entré ahí y volví a sentir ese ambiente universitario. Que es como que me logré huir por suerte. Sí, parte de ellos. Porque, literal, un año duramos con esa vida universitaria de Bohemia. Y huimos. Es que con el Kike siempre nos hemos metido en lugares densos. Sí. ¿Cuál ha sido el top lugares densos que nos hemos metido? Después de la Casa del Mati. La Casa del Mati es uno de los lugares más densos que nos hemos metido. Loco, esta historia es bien heavy, pero una vez yo llegué así, peleando con mi novia, no sé por qué, llego y veo en la alfombra dos m****as así. De eso no me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas, Mati? No. ¿No? Solito. Solo yo me acuerdo. Sí. Entonces, debo estar mal. Debo estar mal. Oye, pero es que no es por nada, pero esos universitarios son... Son bien locos. Son bien locos. Por suerte, nosotros somos bachilleres. Han sido bien locos ahí. Sí, sí. Y estoy peliscándole al Mati. Sí. ¿Te acuerdas? No. No. No, no, no. Mira, Tami. ¿Qué? ¿Qué están hablando? ¿Qué hablan? Bueno, pero sí me acuerdo que hubo una saga de fiestas en la Casa del Mati contigo. Es que vos también estabas pollito y yo estaba como... Yo estaba en la etapa de que estás tú ahorita casi. Como que ya, medio ya, ya estoy así. Ya queriendo sentar cabeza, ya. Pero yo sí estaba en la época en la que está el Jonathan Cruz ahora. Estoy loco. Sí, no. Tú me dijiste, ¿te acuerdas? Del Jonathan Style como nosotros estábamos hace unos años. Porque así es como que pierdes un rato la cabeza, ¿no? Sí, sí. Con el Mati, qué bestia. Es que el Mati... Los dos éramos los únicos que nos quedábamos al final de toda la fiesta, así. Este man literal ya se quedaba por ahí muerto, ya por ahí se agarraba a alguien, y yo me quedaba con el Mati, me acuerdo, nos quedábamos así, agarrados. ¡Ay, ha sido un santo ese Kike! Se agarraba con alguien. Se quedaba dormido. No, o sea, yo también hacía... Y yo, sentadito con el Mati. El Flanwell ya se quedaba ahí tieso en el piso. Pero yo sí o qué es que siempre nos quedábamos al final tú y yo, Mati. Sí, la mayoría de veces. La mayoría de veces, así, nos quedábamos los dos solitos agarrados un norteño y le decía, ya qué chuchas, Mati. Estamos tú y yo y un norteño. Vamos a hacer el amor. Pero me sorprende que hay más de una persona. Daniel también tiene la misma historia conmigo. La mayoría de personas... O sea, que tú eras el que siempre te quedabas al final con todos. Yo era el que siempre me quedaba al final con todos. Es un aguantón, ahí donde le ves. Creo que por eso le gusta a las mujeres, son un imán para el Mati. Al revés, ¿no? El Mati es un imán para las mujeres. Que yo también me quedaba cuidando todo. Que ellas se quedaban ahí tiesos. Así tuvimos esta época de que chuta nuestras conversaciones eran... Si yo perdí un viaje familiar por su culpa. ¿Se acuerdan? ¿Con qué? Es que yo tenía un viaje familiar al siguiente día. Y mi mamá me había dicho... Por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Hoy, yo soy el culpable de que te hayas perdido un viaje familiar. Bueno, es verdad. Nunca culpen a alguien más por sus errores. Es culpa suya. Sí, yo quise hacerme verga. Pero sí fui parte. Pero bueno, sí. ¿Qué viaje era? ¿A dónde era? Era... ¿A dónde era? Amindo. Amindo, Amindo, Amindo. Iban a ir mis papás y venían con unos amigos que habían venido a otro país o algo. Íbamos a ir todos a Amindo. Y le dije, tranquila, mami. Voy a tomar patraguitos ahí con el Mati, con el Diego. Mañana me pasas viendo a las 8 de la mañana. Mi mamá ha estado media hora tocando la puerta. ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Qué, qué? ¿La nuestra? Todos. Yo estaba endormido. ¿Tú sí te acuerdas? Sí me acuerdo. Y yo. Todos, todos, todos. Todos he hecho, mira, me despierto a las 10. Puta, el viaje. Y el Mati creo que me dice, creo que sí estaba tocando la puerta. Y ya, pues ya me mandaron a la verga. Desde ahí ya no me dejaron llevarme con el Mati. Sí, yo siento que la Ireneita... Desde ahí la Irene ya me queda bien normal. Es como que ya nos bloqueó un poco al Quique. Ya no le dejamos agir tanto con nosotros. Es que, huevón, en fiestas de Quito, ¿te acuerdas? En fiestas de Quito nos encerramos cuatro días a chupar en esa casa. Y solo pasábamos... Y solo pasábamos de chiva en chiva, vaca en vaca. ¿Te acuerdas que fuimos maricones? Esto fue lo más humillado... Lo más bajo que hemos hecho, güey. ¿Te acuerdas cuando, literal, estábamos tan en la verga? No teníamos ni un centavo así porque en esa época ni siquiera nos pagaban por hacer videos. Y una man, ¿te acuerdas que me escribió? Yo les invito a unos encebolladitos. Ya. Y nos fuimos caminando hasta la casa de la man para que nos regale unos encebollados. Y cuando llegó, no ha tenido ni verga los encebollados. Y ahí hicimos el video de cómo currar el chuchaki en ese parque. Ah, fue ahí. Fue ahí. Hablar sobre el chuchaki. ¿Cómo recuperaste el chuchaki? ¿Cómo recuperaste el chuchaki? Fue videazo. En realidad éramos chiros. Siempre buscábamos gente que nos oficia en las fiestas. Que nos subsidie, se dice. Ya está el clip de este video. Pagado este video. Pagado. Monetizado. Estaba para TikTok. No, pero ¿sabes quién? Fue uno de nuestros subsidiadores más chévere. ¿Quién, quién, quién? Willy en lo personal. ¿Te gustaron? El Willy en lo personal. Este Willy hicieron un cague, verás. Era full cague. Un cague. ¿Te acuerdas la historia? Que un día estábamos con una... ¿Vas a contar tú? Tú 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 cuéntate. Estábamos con unas manes. Y el Willy era que les veía así. Estaba, estaba, pero que quería... Willy no quería perder el tiempo. Y se sintieron como que muy... ¿Cuál es la palabra? Acosadas. Y se van. Y nosotros fuimos a comprar bielas. Flaco. Y nosotros, ¿qué pasó? Ya era temprano, ya era temprano, loco. Ya estaba amaneciendo. ¿Por qué se fueron las manes? Y dice... Chucha, creo que pensaban que les quería... Que les queríamos culear, dice. Y en lo personal, yo sí quería culearles. Y era como que siempre decía eso. Así como que, no sé, cualquier... Creo que querían hacerse verga. Y en lo personal, yo sí quería hacerme verga. Entonces, desde ahí le decíamos Willy en lo personal. Desde ahí le llamamos Willy en lo personal. Pero era un personaje tan hijueputa de que... Era el único que... Desde lo que amanecíamos todos borrachos en el piso. Se levantaba y decíamos... Chucha de ir a comprar algo de desayunar. Salía así como... Ya vuelvo, voy a comprar algo. Salía y regresaba con una de norteño. Y regresaba con una de norteño. Y empezaba a dar así. Y empezaba a dar y tú no. ¿Tiene una discoteca de Willy? Sí, es el Rutz. ¿Y cómo se llama? Rutz, es en el barrio. Es que era la buen piensero. Chucha de ponerle en lo personal. En lo personal. En lo personal. Dos veces he ido a esa discoteca. Y dos veces ha habido acuchilladas así. Es como el Willy mismo. Se siente en el centro. Está de ir algún día en lo personal. Te juro que si lo llamamos nos dice así en lo personal. Sí, 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 sí. Llávale, llávale, llávale. Llávale, llávale. A ver, a ver, a ver. Dejame un segundo. Algo, buenas tardes. En lo personal. ¿Qué fue en lo personal? ¿Cómo vas? ¿Cómo es? Willy, estamos ahorita en un podcast con el Diego. ¿Te acuerdas cuando iniciaste con el en lo personal? ¿Te acuerdas, Willy? Claro, exactamente. Así era. Dice, esas manos parece que piensan que les quieren culiar. Yo digo, ¿verdad? Está acabadito, mi Willy. Yo sí les quería culiar. Oye, ya estás acabadito, ¿no, Willy? Está acabadito. ¿Qué edad tienes, Willy? ¿Qué edad tienes ya, Willy? Eso no se cuenta, oye. Eso cuenta en persona. Te acaba de invitar a salir y no te diste cuenta. ¿Y cuándo nos vemos, Willy? Ahorita yo estoy tomando desde las ocho. ¿En dónde, en dónde? En Roots. En lo personal, invitarás. Y justo me estás llamando Irene. A ver, a ver, a ver. Dídele. Aloma. Dime. ¿Tú me llamaste? Sí, pero es que como me dices, Aloma, yo pensé que tenías algún problema. Ve, mi hijito, por pedir tu favor, por informarte más que nada. Mamá, mamá, ahorita estoy en medio podcast. Más bien, ¿te acuerdas de alguna de las anécdotas de cuando me quedaba chupando en el depa del Mati? ¿Alguna de las anécdotas? Ah, que nos íbamos a una reunión familiar. Un viaje de familiar. Sí, nos íbamos a un viaje a Mindo. Con unos amigos y todo eso. Y te quedamos en pasar viendo por la casa del Mati. Y me pasé golpeándote, pero creo que una hora ahí y nunca saliste. Y ya después te dejamos botando del viaje y después sí, te insultamos. Oye, mamá, pero ya, ya, ya creo que ya han pasado como dos años de eso. ¿Ya me dejas llevarme con el Mati? ¿Cuál Mati? Claro, ¿por qué no? Es que no es... Yo me imagino que ya debe haber madurado. ¡No! O sea, tiene un podcast bastante maduro. ¡De señores! ¡Es de señores el podcast! ¡Es de señores! ¡El señor podcast! ¡El señor podcast! ¡No! Pero en ese momento sí le odio. Pero en ese momento sí es como que querías que ya me deje de llevar con el Mati porque era una mala influencia, ¿no es cierto? Pero con el Mati yo no tuve mayor problema. Más era con el Diego... ¡Y con el Acra! ¡Y con el Acra del Diego Villasís! Que espero... Que no está ahí, ¿no? Que no está aquí, por si acaso. No está aquí. Sí, hijo, que está ahí. Sí, es el rabo del Mati. ¿Cómo, cómo? Que eran súper panas los dos. El Diego con el Mati. Y el Mati siempre le acolitaba todo al Diego. Y es buenito más bien el Mati. Pero yo soy buen buen. Pero ¿cuál crees de los tres que le harán mala influencia? ¿Cuál crees de los tres? ¿Vos, pues? ¡Yo! ¡Sí, exacto! ¡Ya se dio cuenta al fin! Yo, yo no... Al fin. ¡Pero, mamá! Una vez teníamos vuelo a Cuenca. Y este me hace chumar. Bueno, bueno, ya te llamo, mamá. Ya te llamo. Ya, ya vamos a hablar. ¿Y ahora cómo hacemos? Ya, ya te llamo. Estoy en serio. Estoy en medio podcast. En 30, en 30. Ya salimos. En un mes. Y en 30, en 30 también tú se llamo. Chiste todo. Ya, ya, ya. Ya, cho, cho. ¿Cómo se queda chico? Loco, a mí una vez teníamos vuelo para Cuenca con el Quique. Y un día antes, el Quique dice, chumémonos, vamos a chumarlos. ¿Por qué no? Sí. Algo tiene en los ojos, como que te convence. Sí. Timnotízalo. Que no eres la primera persona. Y espérate un rato. Y luego llegamos. Y la Irene me manda la burger a mí. Le ha de chumar al Quique. Él no es así. Y yo, no, Irene. Él dijo. No, ándate de mi casa. Pero, Irene, no tengo dónde quedarme. ¡Ándate! ¡Ándate! Y yo, Diego, así, aquí no pasa nada. Así es Irene. Así es Irene. Pero, ¿dónde duermo? Acá al ladito hay un hostal. No, esto no me importa. Cuesta cuatro dólares un hostal aquí cerca. Estal que el Tingo. Porque encima vive lejos buscar hostal. No, pero sí te quedas, sí te quedas. No, no, sí, sí me quedas. No, no, y siempre a pesar de todo, me han aprendido bien. Siempre las mamás se preocupan. Sí. ¿Alguna vez tu mamá ha tenido algún comentario así de mí? No. Porque yo sí soy educado. Yo sí soy educado. Bien tapiñado. Bien tapiñado. Ay, ¿qué crees? Bueno, ¿alguien vas a contar? Que eres hipnotizante. O sea, no sé, creo que soy convencedor. Al Mati siempre le convencía igual. Sí. Y el Mati no quería. El Mati no quería y yo era el que le convencía para armar un fiestón en su casa. Y decía, ya, ya. Vida, solo hay una. Loco. Pero el Kike tenía un, como es convencedor, tenía un nivel de convocatoria bien, jueput. Imagínate que la casa del Mati era 5x5 y esa casa había 70 personas, cabrón. Qué buen poder de convencimiento, la verdad. Y en trabajo así, cajas de norteño, así. ¿Te acuerdas que venían con cajas? Qué juepucha. Con cajas para sacar los muertos también. Oye, yo sí, por suerte que no nos pasó alguna desgracia ahí, güey. Sí. Por suerte. Ahí empezó la huevada cuando empezamos a vernos los huevos en el baño, ¿no? Eso vale. No. Ahí empezó el campeonato. O sea, yo creo que es normal verse los huevos entre los panas, ¿o no? Es normal regresar a ver de reojo, ¿no? Así. O sea, siempre se lo diga con un pana que tienes confianza. Así. Pero vamos a hablar la verdad. El Mati tiene el huevo más bonito de todos. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. No hay debate. He visto un poco de huevos en mi vida, pero el del Mati es el más lindo que he visto en mi vida. Tiene como un bronceado así. Usted es rosadito, pero lindo así. Tiene un pulido ahí así. Es perfecto. Exacto, es como un rosado cafeceadito, como bronce así. Sí, 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 para que también, o sea, top tres huevos más lindos que he visto, uno Mati. Se está llamando el Willy. Se está llamando el Willy. Ya, ya. Ya de querer tomar. A ver, a ver, ya. Se está tomando desde las ocho. En lo personal quieres tomarnos, ¿cierto? Vea, en lo personal estoy tomando. Oye, pero estamos hablando justo de que ya habíamos cambiado. Tú no has cambiado ni verga. Nunca cambié. ¿Por qué no cambiaste, Willy? ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Qué te hace falta? Yo te doy dos de esas cosas que necesitas. Yo te doy. No, no necesito nada. Estoy bien, así estoy bien. Pero seguro tu familia está bien, o sea, todo está bien. Qué verga. Soy los que están en la negación. Ah, estás ya en esa parte de la negación. Claro. No han llegado ustedes todavía eso. No, no, no. Todavía no. Ya mismo nos topamos. Estoy con el Mati. ¿Te acuerdas cuando sabíamos chupar en la casa del Mati? Estamos con el Mati y el Diego y estamos recordando esos momentos en un podcast. El Mati, ahora lo veo súper youtuber, verás. Súper lindo. Al Mati lo veo súper lindo. No maduré, pero me hice mal. No, no. El Mati le veo hecho youtuber ahí, hecho el que da consejos. Es un galán. ¡Oh! ¡Sí! Es un galán, sí, es verdad. Siempre he sido galán. Claro, ni el Diego avanza así. ¡Oh, qué vale verga el Diego! Es verdad. No, dije que vale verga. O sea, no avanza, dije. No, mami. Oye, ¿y tú, Willy? ¿Qué era el que más tomaba de todos y que sabía en realidad cuál cae primero? ¿Quién era el más aguante de todos nosotros, el Mati y Diego y yo? A ver, ¿con ayudas o normal? Normal, normal. Willy, por favor. El Mati. ¡Oh! Verificado, certificado. Uy, eres el más duro, por eso siempre te quedabas al final con todos. Ya, eso nomás queríamos. Willy, ya te llamo ya para ver si topamos y hacemos algo, ya. Eso nomás, Willy, ya duerme. Ya, por favor, rehabilítate. Por favor, felicítale al Mati. ¡Oh! Y yo no existo. Oye, Mati. Felicitaciones. No solo eres el mejor youtuber del Ecuador, sino eres uno de los más hijueputas de nuestro grupo. Más hijueputa. Mati ganó huevo del año, ¿te acuerdas? Cachas, tiene el mejor huevo. Me ganaron, me ganaron. Aguanta, full. Es uno de los mejores youtubers de la historia del Ecuador. O sea, merga, solo por esa puta rodilla que te... Que te cagó la carrera, güey. Que te cagó la carrera. ¿Qué sería del Mati de no ser por esa rodilla que falló? Y encima el Mati es infundable, ¿no? Es como que... Sí, no puede decir lo que sea, cachas. A mí, dele ya unas cuantas señoras, porque mi target también ha cambiado full. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Sí. Ahora a mí me siguen full señoras. Sí. ¿De qué edad? Así madres de familia, dices tú. De 40, 50 años. Entonces, ya te mides. Maricón, la otra vez yo fui al centro comercial con la Tami, así. Yo me quedé así como que dije, verga. Full guambito. Salía a un colegio, así porque antes es como que cachas los de los colegios, como que nos ubicaban full. Pasó un grupo de colegios, es como que me regresaban a ver, les valió verga. Luego pasaron unas señoras. Un ancianato completo. Un ancianato. Un ancianato por el asilo. Empiezan a lanzar las muletas. Y me dicen, esa broma que le hizo a su mami. ¡Qué bestia! ¡Cuál malo que es! Señora, son... ¿Cómo le explico? Son como la lucha libre. Son como la lucha libre. Son un poco actuadas. ¡Qué bestia que es usted! Tus bromas son actuadas. No. No, nunca dije eso. Señoras, si usted está viendo esto, todas las bromas son 100% reales. La señora... ¡Ah! ¡Ah! ¡No ha sido verdad! ¡No ha sido verdad! Y hasta las recetas del Irene son falsas. ¡Ah! No, las recetas del Irene sí. Irene no cocina en verdad. ¡Ah! Es toda una producción. Así todo es falso. Todo es falso. Todo es falso. No, o sea... O sea, si hay una secrección verdad. Sí, sí, sí. Es que algunas sí toca hacer. Es que veras, digamos, hay bromas en las que... Digamos, en la que nos casamos con la Tami que tú reaccionaste. Que estaba un cague. Esa, digamos, el viejo también sabía. Solo la Irene no sabía. O sea, porque ella sí tiene que... Ella sí tiene que... Ella sí tiene que llorar. Ella sí tiene que sufrir. Pero el viejo sí sabía. Solo que ahí sí no dijimos que el viejo sabía. Sino que el viejo sí estaba actuando. ¿Cuál? ¿El viejo de las Hachis o el viejo viejo? El viejo viejo. La Irene es la única que no sabe nada, ¿no? Siempre sufriendo, la pobre Irene. Sí, es que la Irene es también, ¿cómo te digo? Bastante inocente, así es. Es un amor. Es la única con la que le juegan el corazón, ¿no? Es la única que sufre el corazón ahí. Es la única que sufre de verdad. La única que sufre de verdad. La única que sí está con chucha. Ya, párenle, chicos. Avísenme una, por lo menos. Y cronológicamente, a ver, ¿de ahí qué pasó? A ver, estábamos en Atacunga, venimos a Quito a continuar en los eventos sociales. ¿De ahí en qué etapa entramos después de eso? ¿Ya nos calmamos? No. ¿Sabes qué me acuerdo? Ay, Tami, perdón. ¿Todo lo sabe? Tami sabe todo, en realidad. La etapa de tu departamento de acá. ¿La última etapa? Ajá, la última saga. La última saga. Es que nos quedamos solteros todos, ¿te acuerdas? Entonces, tú terminaste con tu ex, que nunca le quisiste. Nunca le quisiste. O a la Tami. O a la Tami. La Tami es la única ex que siempre quise. En realidad, nunca te había visto tan feliz. ¿En serio? Desde que estás con la Tami. No es el primero que me lo dice, la verdad. Ajá. Muchas personas que me conocen, o sea, como ustedes desde hace mucho tiempo, me van diciendo eso. Chuta, porque, o sea, vale decir. ¿Te acuerdas que le conocí a la Tami cuando estábamos justo contigo? Fue la primera vez que le conocí, estábamos en tu depa. Y les dije así como que, ve, me escribí a esta man algo de un atún. ¿Cómo ella te conocía? No, ya le conocías antes. Pero sí fue una fiesta. Sí, vino. Ah, claro, y fue la primera vez que me drogó la Tami. Cuéntanos cómo la Tami te hizo perder tu inocencia. Daño ahora, pobrecito. Pobrecito, le dañó la Tami. Es que, ¿sabes por qué la Tami ahorita está tan buena conmigo? Porque se siente tan mal por todo el daño que me hizo. Que se siente culpable y está tratando de remediarlo. Pobrecito. Pobrecito, necesita amor este joven, muchacho. Iba a ser ingeniero hasta que apareció la Tami. Iba a ser ingeniero, apareció la Tami. Estaba desbocado de la universidad. Bueno, ya estaba votado en la universidad, pero todavía tenía un futuro por delante. Deje de lanzar cosas. ¿Quién sabe y regresaba? Estaba a punto de regresar de la universidad, pero la Tami llegó y ya. Ah, o sea que eres el villano de una historia mal contada. Exactamente. La Tami es la mala. ¿Sí? Y yo, sí, sí. Y luego, no, no, mi amorcito, no. La Tami atrás. No, es chiste. Es para subirle el delante a estos pelados. Recién espunaron. La Tami atrás ya va a saber cuando estemos de revés. Es el Diego, mi amor. Hay que apoyarle. Hay que apoyarle. Tú sabes que a veces toca hablar cuevados. Pero bueno, ¿qué te ofreció aquella dama esa noche que rompió en tu inocencia? Yo era... Besa. ¿Te lo llevaste a tu depar? Te lo llevaste a tu depar. ¿A qué? ¿A qué? Cuidarle. A cuidarle. Primero me drogó y no me secuestró. Una cuid... 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 Y ahí cachas que ella era mayor, full, mayor para vos. ¿Qué tenías, 19? Yo tenía 18 añitos. Yo tenía 18 añitos. Pobrecito. Pobrecito. Tenía 18 añitos. Y ella tenía 21 años. Eras de quedarte con la veterinaria. Oye, la veterinaria sí me cuidaba full, ¿verdad? Claro. Tenía bien vacunado y con vitaminas a mi cuy. Lo único que me daba era vitaminas. Ay, qué cae que eres esa man. ¿Y qué pasó con esa man? ¿No te he buscado? Sí, o sea, sí, sí, hemos hablado así. Ya, ya, salgamos del tema. Sí, sí, ya. Es suficiente. Ya desmonetizamos el video. Ya la Tami está bien de enojada. Ya, ya, en serio. Sí, sí, ha habido épocas que hemos tenido de cerca la diversión y la algarabía. Pero ahí nos queríamos mucho. Como decimos, nos besamos mucho. ¿Sabes qué anécdota se me acuerda? Tenemos también chistes sanos. Una pregunta, una pregunta antes de avanzar. ¿Con cuántos hombres estás besado, Kike? Yo, ¿con cuántos hombres me he besado? Conocidos. ¿Conocidos? Para bajar el número. De esta sala. Para bajar el número. De esta sala. De esta sala. A ti sí te besé, ¿no? A todos menos a la Tami. Solo di un número, mamá, vera, no me estás quemando. A ti te besé. ¿Para qué es que? Para contarte también, pues. Tenemos un amigo que nos deja besar. Mijo, el Kike, de esta sala. Todos. Todos menos la Tami, porque la Tami es mujer, dijiste, hombre. ¿Maricón te has besado a todos en esta sala? Al Nico, pata. Al camarógrafo, al Nico. Porque no quiere. Porque no quiere. Si le conoces. Pero a mi Nico, sí. A lo que le saludó, hola. Hola. Ya le estaba haciendo el menú. Ya me están indulgando de maricón ya. No, no, no. Más bien. No, no, no. Es chévere, porque cachas que nunca, o sea, eres natural, cachas. Eres, no te pueden funar porque. Bueno, no. La verdad, yo, ¿sabes quién comenzó con toda la mariconada? El Brandon. Claro. Todos sabemos que el Brandon. Oye, ya anda bien, maricón. Maricón, el Brandon, sí, ya te juro, o sea, yo que soy amigo. Yo que soy maricón. Yo que soy maricón. Yo que soy maricón, le certifico a ese maricón. No, no, el Brandon sí ya se está pasando ya. Sí o qué. Se está pasando. O sea, ¿de verdad dices eso? De verdad, de verdad. O sea, hablando de la plena, yo creo que hubo un repunte desde que publicó el huevo del Kevlex de la mariconada del Brandon, así. No, ya desde antes mismo. No, el último. Pero ha ido subiendo. Eso le subió full. Eso justificó lo que ya estaba haciendo. Ajá. Con eso dijo, miren, por eso me los he besado a todos. Claro, hubo un repunte. Porque yo también me he besado con Brandon, por ejemplo. Tú te estás besando con Brandon. Bueno, me besó él. ¿Te besó él? Ah, o le besaste tú. Después. Primero lo besé. Pero no, me besó él. ¿Te has besado con el trip? Con el trip, sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿A qué te refieres con la técnica del beso entre hombres? Es una técnica porque siempre es como que le coges y le das un beso a tu amigo. A ver, ¿cómo? Y luego le dices a otras manas, así como que dices un beso con tu amiga, así. Y de ahí empiezan los besos de tres, así. Ah. Tú no sabes. Tú no sabes. Yo me estaba besando por las huevas con hombres. Mamá, a ver, cuando nos besamos éramos puros hombres. Oye, pero cuando me besaste no había ninguna mujer para hacer esto. Estábamos los dos en tu casa. ¿Estaba el Brandon viendo? No, 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 sí había, sí había. Y estábamos luchos. Y me hiciste sacarme la ropa, no sé por qué. Oye, yo como única de las pocas personas. Y la chupada de huevo también es parte de la técnica. Pero no había ninguna mujer chupándole la cuca a la amiga. Con la chupada de huevo también jalas chicas, no. No, pero tú sabes que nos funcionó. Sí. Pero tú sabes que nos funcionó. Esa culada que nos pegamos. Casi te culéo, pero nos funcionó. Pero de que culió a alguien, culió a alguien. Vimos una teta por lo menos. Vimos una chichi. Nos tocó culiarnos, pero vimos una chichi. Ay, qué va a pensar mi target familiar de esto. No, también nos llevamos lindo con el Kike. Y que me acuerdo cuando el Kike me pedía, por favor, ¿puedes mandarme el audio del señor de los helados? ¡Oh! A ver, cómo era, cómo era, cómo era. Este, moja. A ver, cómo era, cómo era. Es que había una vez estábamos con el Kike Gambato y pasó un carro que decía esta frase. Debería, oye, tú si estás viendo esto y eres del señor de los helados, regístrala. Saluda a esto. O sea, ¡qué ricos helados de baila! Y el Kike... Le encantaba que le diga eso al oído. Al oído. Yuchito. Yuchito. Y me decía... No, pero me decía... De la nada. Yo así, de la nada, así, pegándome... Abrazaditos como cuchara, así. Pegándome una ruca y decía... Y me llegaba al celular... Y yo, ¿qué pasó? Yaño, 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 yaño. Porfa, 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 porfa. Mándate el audio de los helados. Y ese es lo que estaba dormido. Y cogía... Mmm... ¡Qué ricos helados de baila! Le sale mejor que a mí. Es que ya lo he practicado. Estoy orgulloso. Como el audio de Luchito, ese también. ¡Claro! Pero, también tenemos nuestro abogado, Luchito Valladares, que... Bueno, a mí nunca me ha hablado así. Pero creo que estaba en una situación media densa. Es un personaje, netamente. Y una vez yo solo le... Tenía un problema, así. Yo solo le dije así como que... Luchito, necesito que me acolites con... Con un temita. Y él solo me coge y me manda... ¡Ñaño lindo! ¡Tranquilo, ñaño! Y dos. Tu seguridad no está en juego. Eres valioso. Y para eso estoy yo. Para hacerte respetar y que nadie te esté hueveando. Porque vos no eres mi cliente. Eres mi amigo. Así que tranquilo, ñaño. Ya, le voy a agarrar a esta rata, hijueputa. Le voy a ir acabando. Para que venga tu cumpleaños, ñaño. ¡Con la bendición! ¡Abrazos, mi Quique! Todo ese gusto lo odio. Sí, sí, sí. Y yo... Solo quería que me ayudes con un casito, luchito. Es que lo peor que era un cambio porque él estaba a días de mi cumpleaños. Justo hace un año, cachas. Porque ya está... Es justo una semana de mi cumpleaños, cachas. En una semana de cumpleaños. Oye, pon el depo, Mati. Oye. Recordemos. Pon el depo. Recordemos esos viejos tiempos. Hagamos la Kiki Experience ya. La Kiki Experience. Y desde aquí hacemos la invitación a los que quieran venir, así. ¿Y el Mati? Ya no tiene el depo, pero la mamá también la clausuró. Ya, me clausuraron el negocio. ¿Por qué? No teníamos registrado. ¿Pero qué pasó? Y cobrábamos entrada. Pero el depo era tuyo, o sea, propio. La mamá ya se dio cuenta que el Mati no usaba para dormir después de estudiar. Solo para dormir y culear. Oye, pero no el Mati... La verdad que nunca le vi culeando, la verdad. Es que él no culea, él hace el amor. Ah. Entonces nunca le viste culeando porque cuando él hacía el amor, lo hacía... Solo, así. Aparte. Privado. Aparte. Claro, entiendo. Ajá. En un resort, así. Ay, ¿qué daría por recuperar ese audio de Luchito? Si me borro todo. Y eso que te comiste full partes. Sí, es que... Pero en verdad, el contexto del final es lo suficiente que tienes que escuchar. Pero bueno, lo otro ya es personal. No tienes idea de cuántas veces he repetido esa voz para que me salga idéntica. Loco, yo te escucho a ti hoy y... ¡Y dos! Tu seguridad no es de juego. Eres valioso. Y para eso estoy yo. Para hacerte respetar y que nadie te esté hueviando. Porque vos no eres mi cliente, eres mi amigo. Así que tranquilo, ñaño. Sí, sabe de mi amor. Ya voy cogiendo a todas estas hijueputas que te van jodiendo y les voy acabando. Para que venga tu cumpleaños. ¡Con la bendición, ñaño! ¡Abrazos, mi Quique! Oye, pero ¿cómo le agradezco a Luchito? Gracias a él estamos libres. Si nos ha asesorado bien cuando la hemos cagado. Y eso para todos los youtubers e influencias nuevos. Tengan abogado. Y que les manden notas de voz así. Si no les manden una nota de voz así, no sirve como abogado. No es abogado. No es abogado. Es que no sabe hablar. Y psicólogo de paz. Y si cachas que te psicosea y te dice, no, este man... Y cachas que yo le pedía. Es como que yo una vez fui porque yo dije, es un personajesazo. O sea, no es por nada, pero es un personaje. Yo una vez fui y dije, Luchito, quería ver si hay la posibilidad de... ¡Dime, ñaño! De, no sé, tal vez... ¡A quién le acabamos, ñaño! Solo quiero que me prestes tu personaje para ver si lo ocupamos. Y de ahí nació el personaje del abogado del trip. ¡Ah! Solo que al trip no le sale como a vos la voz. Sí, ya voy a robarme yo la verdad. Pero vos de pronto querías hacer la voz así. O sea, que el trip haga esa voz. No, más bien era el estilo del trip. Loco, pero hasta tu ex-chofer, el gato, que a veces me hace los camellos a mí. Hasta él sabe decir... Nos subimos al taxi. ¡Tranquilo, ñaña! Está hablando de alguna cosa y luego dice... ¡It does! Porque esa época fue con él, ¿no es cierto? Que estaba con el Luchito. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Luchito Valladares, que siempre nos cuida. A Valladares y asociado a sus abogados. Así es, ¿no? Y le queremos full. Y bueno, ¿qué es el tema más legal que te has metido después de eso? No hay ningún problema, la verdad. Para juicios de alimentos. Nada de preocupación. ¿De qué preocupación? Nada de preocupación. Mira, Tami. Se llama comedia, amor. Otro clip. Me pagas. Es parte del negocio, amor. Oye, tenemos unas preguntas que te mandaron a la gente. Porque, la verdad, para serte sincero, tanto remedar gente y hacer el de los helados. Me acabo de arder la garganta. Chucha. Es que antes te mandaba todos los días, estaba la garganta. La verdad, la verdad. Es más, creo que así fue que me hice reggaetonero. De tanto remedar. De tanto remedar al de los helados. Ah, de ahí salió. Se me fortalecieron las cuerdas. No, pero bueno, ponte las preguntas de la gente. Pero ahí puedo ir al baño y ya me hago pipí. Sí, yo también. Vamos a bailar. Vamos, 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 vamos juntos. No pega ir al baño después de decir que nos gusta vernos los huevos, no. Es que maricón. No, no es lo que tú piensas, Tami. Esa actuación. Es para agilizar más rápido. Porque hasta que salga yo, hasta que entre él. Vamos, vamos rápido. Vamos, Mati, tú también tienes que ir al baño. Vamos a chupar. No, 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 no. Bueno, ya repite, repite, repite. ¿Qué tal esa meada? Bien. El verga se me va en el lavabo. Es que ya no me aguantaba. No digas eso, cabrón. No nos van a querer lavar las manos de mi casa, mamá verga. Yo no me lavé. Una lavadita queda como nuevo esa huevada. Es que ya no aguantaba. Tomamos cuántas mielas. Dos mielitas cada uno. Pero bueno. Yo he almorzado y vengo pegándome tres combos de la central. Oye, ¿sabes que no tocamos nada del tema de la corrida en boxe? Es que es suave, ¿no? Solo fue una cosa que pasó. Solo fue una estupidez, nada más. Es que fue como que si llegamos a tantos seguidores en tanto tiempo, nos vamos a corrida en boxe, algo así, ¿no? Sí, llegamos, nos enyuchamos, no pedimos ningún permiso, no llamamos a nadie, cayó un montón de gente, valió verga, cerraron el quicentro. Eso me sorprende. La otra vez que vi fue como que verga, así fue algo fuerte. Muy estúpido, así. Sí pudo haber habido heridos o algo así. Es como que a veces ya maduras y dices, verga, o sea, éramos un poquito estúpidos. ¿Volverías a hacer la corrida en boxe? Obviamente. Un día ya maduras, te das cuenta que está demasiado fuerte. ¿Lo volverías a hacer? Por favor. Por favor, claro que sí. Pero con un poquito más de logística. ¿Cuál crees que sería una buena razón para hacer la corrida en boxe? Dos. No sé cuándo. Yo quería pensar, ¿no? A ver, pero bueno, ya lo vamos a pensar, pero sí, podría haber. Ahora con el Mati. ¿Likes hicieron que corramos en boxe por tercera vez? Ustedes por tercera vez. Claro, primero fue Chimbuster, segunda fue Kike. Yo por segunda, porque tú por segunda y yo también por segunda. Tú por tercera. ¿A ti ya te toca yucho allá? A ti ya. Ya sin boxe. Ya sin boxe. Ya sin boxe. No, eso ya es Canadá, ya. Sí es Canadá, no salgas y yucho a la calle. Claro. Oye, pero ¿sabes qué nos salvó esa vez? Que los policías eran nuestros fans. Literal, porque si no, se hacía mierda. Sí, me olvido. Sí. Se suben a la moto. Gracias a esa gente. Nunca hasta el sol de hoy les hemos agradecido a esa gente que nos cuidó en la corrida en boxe. Pero gracias. Imagínate estar yucho caminando por las Naciones Unidas con un montón de gente atrás, mandándote mano y sin que nadie que te ayude y por ahí huambras cayéndose así. En media calle, toda la gente le valió madres y se puso en media calle e hicimos un tráfico estúpido así. Chucha con el Kicentro. Ay, dos manes corriendo yucho. Cierra, cierra. O sea, ¿qué? ¿Por qué cerrar el Kicentro? O dame un... Es que full gente estaba como corriendo. No sabían. Había full gente corriendo y no sabían qué pasaba. Y sos como que me dijeron, no sabes qué pasa. Cachas, cachas, típidos los del Kicentro. Luego de enterarse por qué era. Así como que el guardia. Así como que llamando. Mayday, mayday. Hay un montón de gente corriendo, hay un montón de gente corriendo. Bajen las Lampforts, bajen las Lampforts. Y luego, ¿qué era? Unos dos estúpidos. Unos dos estúpidos corriendo. Simulacro número dos, simulacro número dos. Gente corriendo como loco. Cierren las Lampforts. Y la gente, chucha, ¿qué está pasando? Las Lampforts. Llegan los machos. Y los vergas corriendo en boxeo. Y luego, oye, no encontramos a nadie armado en el Kicentro. Ah, no, unos Wambras estúpidos estaban corriendo. Yo sí estaba con arma blanca. Alma de carne. Pero sí. Alma color guía. Yo vi fotos que estaban hasta poniendo como unas tablas así en las puertas del Kicentro. Era como que pensábamos que iba... Creo que pensaron que era un complot para tumbar el Kicentro. Sí, Alma. El Río Centro. Estábamos de parte del Río Centro. Queríamos acabar con el Kicentro. Queríamos acabar con el Kicentro. Pagados por el Río Centro. Patrocínanos. Patrocínanos o vamos y corremos en boxeo afuera del Río Centro. A ver qué haces. A ver qué haces. Al Río Centro se le tumbamos, la verdad. Sí, sí, sí. Y corres adentro del Río Centro. Hagamos eso, ya lo vamos también. Por el Río en boxeo. Tres. Y la también y no. Y la también y no. Y con un letrero. Suscríbete. Arroba. Arroba también. Buena publicidad, la verdad. Dios mediante este año. Ay, qué caído. Bueno, pero buenas épocas. ¿Qué más estupidez hicimos que fue así media viral? Esa fue la más verga que hicimos. No la más viral, sino la más estúpida. Pero bueno. Tenemos preguntas de la gente. Pero yo no he visto que responden preguntas en sus podcasts. ¿Este es la primera vez que hacemos esto? ¿Este es la primera vez? Siempre hay una primera vez. Este es nuestra primera. Bueno. Ya tienes elegida. Ya se están haciendo como los podcasts esos que solo son de preguntas y no de hablar. ¿En serio? No. O sea, es que dijimos que íbamos a sacar el arroba de la gente. Con su pregunta. Ajá. Ajá. Para que aquí no haya ningún sapo que se esconde... Unirnos con la familia. Porque si no ya saben Luchito Valladares. Y dos. Y dos. Eso es desagrado. Tu seguridad no está en juego. Eres valioso. Y para eso estoy yo. Para hacerte respetar y que nadie te esté hueveando. Porque no eres mi cliente. Tú eres mi amigo. ¿Qué pasó con los querubines? Uy, la idea. Ya no nos dejó llevar. La idea. No sé. La verdad creo que en esa época no éramos ni organizados ni nada. Era como que obras. O salvaba a Kikehab su proyecto como Kikehab. Y yo me ponía a hacer lo mío. O sea, con las justas. Teníamos nuestros canales. No teníamos la capacidad operativa para poder hacer un proyecto como eso. Sí, éramos todavía muy guaguas. Y los videos que están editados de los querubines se editó el cromo. ¿Te acuerdas? Sí. O sea. ¿Y dónde ves? Ya tiene una deuda exitosa. Es dueño de medio YouTube de Ecuador. Es medio de todo. Facebook. Hasta es dueño de él. Es dueño de Facebook. Es mi nuevo dueño. Siguiente pregunta. ¿Han hecho un beso de tres entre ustedes? Sí, hasta contigo. Sí, justo hablando de besos. ¿Sabes qué me acuerdo? De un beso que estábamos con un pana que no me voy a decir el nombre. Y tenemos un pana en nuestro grupo. Que es dueño de unos locales de teléfonos. Que es dueño de unos locales de teléfonos full inteligentes. Y los vende. Y bueno, él era siempre como que no. No, no. Besos no. Entre hombres no. O sea, pero súper emputado. Así de que besos no. Nunca. Ajá. Hasta que un día... De hacer un beso grupal porque... Porque de uno a uno no le gustaba. Es que sí, así fue. Así le convencieron. Sí, así le convencieron. Y digamos, yo soy el Brandon, ¿ya? Quique, Diego. Y aquí está él. Yo soy el Smart, yo soy el Smart. Entonces Smart, Quique, Diego. Brandon. Y todos, ok, ya, ok. Si no te gustan los besos de uno a uno, vamos de a cuatro, ¿ya? Y en eso que Brandon hace esto. A ver, acerquémonos todos. ¿Quieres el Smart? El Brandon coge y... Le besas el Smart. Sí se enojó. Sí se enojó. Es que, cachas, es que eso es una... No sé por qué. Es una violación, cachas. Claro, sin su consentimiento. Sin su consentimiento, cachas. Qué asco, Brandon. Qué asco de Brandon. Pero bueno, creo que eso responde a tu pregunta. Sí. Oye, esto me acuerda a las preguntas y respuestas de YouTube. Sí. Está bueno, ¿no? Respondíamos, güey. Ah, otra vez estaba viendo un par de videos. Tienes que venir al stream a reaccionar videos antiguos nuestros. Ya, ya. Y a jugar el... Ah, este hijo de puta. Es full bueno en King of Fighters 2002. No, soy bueno. Solo soy rata. O sea, aprendes rápido. Aprende rápido. No, sino que solo juego con Rugal. No, sí jugaste con una mano de pantalón azul. Igual es muy buena. También. Igual es como... ¿Tú sí jugabas Cosmos vos en la escuela? Sí, una vez. La primera vez que me sacó la puta de mi papá fue por jugar Cosmos. Sí me sacó. ¿La idea te sacó de los Cosmos? No, no, no. El viejo. El viejo me cogió de los Cosmos. Me cogió de la oreja y me jaló desde los Cosmos hasta la casa de la oreja. No me soltó en ninguna parte del trayecto. O sea, era cerca de mi casa. No, no era tan cerca. Eran unas tres cuadras que me llevó. Todas las tres cuadras cogido de la oreja. Yo así como que chuchosa. O sea, ya... Oye, el viejo. Oye, ya se le ve tranquilo. Sí te cuereaba. Sí, sí, sí. Sí se le ve. Sí se le ve. Sí se le ve que te agarra y te cuerea feo. Sí. Pobre Irene. Pobre Irene. Sí se le ve sádico. No sé, pero... El viejo le cuerea y sin correa a la Irene. Mati, ya. Es el papá. Y Irene viendo justo el podcast que le mencionamos. Justo. Le voy a adelantar un poquito. El viejo sí le cuerea y sin correa a la Irene. ¿Cómo le habrán hecho al tíboros? Me pregunto. Cosas que no se pregunten anoche. Bueno, pero ya... Ya, eso responde. Sí, lo de los cosmos. ¿Y cómo le hicieron al tíboros? Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Vamos a tener escuchado cómo le hicieron al tíboros. O sea, sí les he escuchado, pero no es... Ustedes... Ustedes nunca les han escuchado. Ah, cierto, tú no, no. Tú no tienes papá. Ah, cierto, tú no tienes papá. Sí, sí les he escuchado, par veces, sí. Ellos también capaces que alguna vez me han de haber escuchado. Ahorita, pero... Haciéndome la página. Pero a ver, aguanta, aguanta. Cuenta, cuenta. ¿Qué edad tenías? Es cuando escuchaste a la Irene, el viejo ahí. Yo ya les había pedido que le traigan al tíboros, pero no sabía que esa era la forma. Ve, aquí justo había la pregunta del... ¿Te han cachado tus papás en pleno acto? Saludos. No, creo que no. Pero creo que ya cachan que eres, además de Cuy, un león. O que no te dieras cuenta. Un Julión. Un Julión. Sí, o sea, siempre la Tami a veces abre la ducha para que no nos cachen. O sea, como que abre la llave de la ducha. Qué técnica de la Tami. O sea, pero mientras... ¿Y la Tami yo nunca abierto? No, no, no. ¿Y la Tami yo nunca abierto ninguna ducha? Solo abre la ducha como para que suene la ducha y no suene nada. Ajá, pues. Y suenando la ducha y los gemidos. Y la Irene. Chuta, debe estar bien caliente ese agua. No, pero nunca, nunca me han visto. No, no, que yo sepa. Oye, Enrique, anda, bájale un poco el calor al calefactor. O sea, quemándose esos huevos. Al calefón. Al calefón. Quemándose esos huevos. Luego el viejo bañándose en la noche. Chucha, pero si está bien frío este agua. Entonces creo que están gritando porque está muy frío. Responde. Ha sido de, ah, de, ah, chachay. Ah, chachay. Ya, bueno, ya, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Daya, guión bajo, Betzabe. ¿Cuál ha sido la experiencia más loca que has tenido con el Diego Villasís? Ya contamos ya. O sea, dijeron la... Para que no dejas de contar. Dijeron la más loca del contenido de querubines, así. ¿Sabes cuál fue bien loca? El resto estaba creando de la risa. No sé si loca, pero era medio estúpida. Cuando grabamos el video de los buses, sí me empujaste en serio, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. O sea, estábamos tan locos que no sentíamos el dolor. Y este tipo de puta me empujó. Yo caí de brazo, loco, y pasé vendado tres días. Es parte de la actuación. Actor de método se llama. Pregúntale al Nexar el día. Actor de método se llama. O sea, siento que toda esta época estábamos tostados. O sea, si me hablas de locura, creo que así las jodas es poco comparado a los tontos que estábamos en cada acción. Sí, éramos bien tontos. Y eso lleva a la siguiente pregunta. Carlitos y un bajo cero nueve. ¿Alguna vez tuvieron una pelea fuerte Diego y Kike? No, nunca. No. Creo que... ¿Cantos hemos peleado? ¿O sí? Besados, sí. Unos besos bien fuertes. No, no somos peleoneros. Unos besos que cuentan como quiños. Que cuentan como quiños. ¿Por qué eso? ¡Uh! No, no, no. Nunca nos hemos peleado, creo yo. No, cabrón. Y hay gente que pregunta. Oye, ¿ya no te llevas con el Kike? Y es porque cuando nos vemos con este man, nos sentamos así en una esquina, conversamos y no subimos historias. No grabamos nada, sí. Y más que nada, ya estamos en géneros muy diferentes y no sexuales y no de música. Él hace reggaetón, yo hago chiche. Entonces, como que nuestros círculos sociales creo que han cambiado bastante. No, sí te llevas también con... ¿Con los reggaetoneros? No, los odio. ¿No? ¿Los odio? No, los obvio. No, sí, sí me llevo. O sea, pero es como que obviamente a ti te... Tú pasas más con reggaetoneros y yo paso más con chicheros. ¿Esto será reggaetoner? Claro. O sea, ahorita que estás como que retomando la reggaeton y todo eso. O sea, porque de ahí antes solo pasabas con puro reggaetonero. Ah, y te llevas celos. Un poco. Bueno, vamos a hablar de eso. O sea, o sea, ¿en serio? No, creo. ¿En serio? Te he sentido mal. No, o sea, pero es como que... Fue etapa, una etapa. Ajá, fue así como que incursionaste en lo del reggaetón y es como que... Está bien. Está bien, ¿cachas? Estaba yendo full bien, entonces es como que estabas con tu grupito de los Power Rangers. Entonces dije, ya, es feliz. Tengo que dejarlo volar. Claro, también te enamoraste del Brandon en una época. Sí. Y no sé por qué terminaste con el Brandon. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué terminaste con el Brandon? Jean Paul, guión bajo BR, el Brandon o el DVM. ¡Oh! No, yo... Bueno, no sé, no sé. Es que hay cosas que creo que compartes más con el Brandon. Es que es full loco porque yo a Brandon le conozco... Por ejemplo, los besos. Desde que estoy en el colegio. Compartes full con el... Yo a Brandon le conozco desde que estoy en décimo del colegio. Claro. Ah, claro. Pero no te llevabas en décimo. No me llevaba, pero era su fan. Eras fan del Brandon. Eso sí es verdad. El Brandon había empezado antes que nosotros. No. Tú empezaste. Yo empecé antes de... O sea, no, el Brandon empezó antes que todos, solo que nadie le cachaba. Yo solo le cachaba porque estaba en el colegio. Claro. Nosotros con el Mati empezamos en 2000. El Brandon creo que empezó por nuestra época igual. Pero el man estaba... De la época del Smith, así. El man estaba en otra... Hacia otro contenido, así. Luego ya empezó a hacer contenido como que un poquito más serio. Pero obviamente mucho más he convivido con el Diego, así. Porque puta y la tacunga, así fue como que un año entero de pasar ahí. Que no se iba de mi casa. De que no se iba de mi casa. De que se comían mis atudos y mis rapiditos. De que culiaba en la mesa del colimba. Y terminaba en los deberes del colimba. El colimba ahí. Voy a ver mi nuevo deber. Al siguiente, el profesor revisando el deber, ¿no? No, Mati, ya. Ya, déjale, dale vueltas a esa huevada. Ya fue. Oye, pero es que la primera que los puráneos son los más locos, así. Pobre colimba, ¿no? Sí. Ya me imagino a todas esas... A nuestras hijas. A todas nuestras hijas cuando me... ¡Eh, papi, quiero estudiar en la tacunga! ¡No! Te quedas de quitar. Y dos. Tu seguridad no está en juego. Y dos. Tu seguridad no está en juego. ¡Eres valiosa! Eres mi hija. Eres mi hija. Y para eso estoy yo. Para hacerte respetar y que nadie te esté hueveando. En ningún escritorio. Porque no eres mi cliente. ¡Eres mi hija! Oye, no me si me han dicho que soy mala influencia. ¿Tú crees que soy una mala influencia? No, Kike. No, Kike. No, Kike. La Tami me está diciendo ahora mucho de que soy una mala influencia. Con todas tus historias. Pero si ella empezó. Pero tú empezaste. Ella es la que le llevó a ese mundo. No, no, no. Esa arrastrada del departamento. No sabes mis malas mañas porque tú me enseñaste. No. Yo le metí a alguien. Me metió a alguien porque me está rehabilitando en lo que ella me metió. Claro. Es culpa nomás. Siguiente pregunta. Ay, ya. ¿Ya te acabaste? No sé, hay más preguntas. Pero no sé cuál esco. O que lea el Kike, que elija una. Cada tres minutos se monetiza. Escoge una. Tú mismo. A ver, a ver. A la salida. Pero verás que estoy buena. Porque sí hay muy raras. Mira la que para todos han consumido alguna sustancia sujeta a fiscalización. Sí, el mate y su droga más fuerte son los videojuegos. Sí, esa es mi droga. Oye, no es por nada, pero yo sí. El man era como un búho. Yo llegaba. Así a las tres de la tarde, digamos. El Mati recién estaba como que queriéndose despertar así. Se despertaba tipo cinco y empezaba, hijo de puta, a jugar. Todos eran chupando así. ¿Cómo que eran chupando? Jugando ahí hasta las ocho de la mañana y de ahí otra vez se quedaba dormidito. Me quedaba hasta el amanecer. Es su forma de... Me quedaba limpiando y todo. Una vez en rato le convenció de darle un poquito de una sustancia que no les puedo decir cuál es. Y contestaste el teléfono. Ah, no. Este estúpido, verás. No, no cuentes eso. Ya está acabando el podcast hasta que se acabó el proyecto. Muchas gracias. El Brandon le da. Y el man supuestamente dice, no, yo estoy bien. Llaman al teléfono como que... O sea, ya nos habíamos comido un poco de pastel, ¿verdad? Sí, nos comimos un brownie, la verdad, ya. Y el Brandon y yo éramos como que caganos de la risa. Y este man dice, ustedes están mal, yo estoy bien. Yo contesto el teléfono. Coge el teléfono. Así, pero súper serio el man. Ustedes están mal. Coge el teléfono. Se empieza a cagar de la risa. Y nosotros. Y luego pasó algo más verga. Que dicen, Diego, ya estás bien. Para ir a comer yo, sí, sí estoy bien. Y me pasan el menú. Y no sabía leer. Y todos piden su orden. Diego, pero ya pide. Es que me olvidé cómo leer. Me había olvidado cómo leer, cabrón. No, la verdad que al Diego no es por nada. Pero sí le cogen muy... O sea, es como que esas personas que le agarran, pero bien agarrados. Es como que de por sí ya soy volado. Sí, sí. Tú de por sí ya eres volado. Así es como que... Yo siempre estoy high, creo. Y cuando me highseo, es como que me mandas a Plutón. Entonces, por eso, no, no. ¿Te acuerdas cuando le dijimos a alguien? El Brandon le dice, verás. Le dice. Y el Diego le dice, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se hace? Y el Brandon, es como si fuese tabaco. Y el verga hace como literal. O sea, coge. ¡Ya! Esos otros estúpidos son lo jajando. Tienes que actuar como si fuese un tabaco de verdad. Y te da la actúa así. No me acordaba de eso. ¿Cuántas acciones en la bolsa? Chucha, hablando de funadas, ya para ir cerrando este capítulo. Ay, fue mi peor funada cuando pensaron que yo le vacilé a la Kerli. Ni yo le vacilé a la Kerli. Cabrón, no. 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 Al Gerardo le vacilé. Al Gerardo sí, pero al Gerli. Pero te voy a contar la última, la última. La última, la última, la última. La última, la última. La exclusiva. La última, la última. No, no, no. No tiene nada que ver con la Kerli, pero... Verás, una vez al Reki yo le pregunté si saca chicas de quien en Reki, ¿no? El que toca la guitarra y es uno de los mejores amigos de Gerardo. Y yo le pregunto, Reki, ya dígame la verdad. Porque a veces, o sea, el Reki y el Gerardo sí se joden. A veces así como que, ah, maricón, así. Porque son amigos así de hace full años, así de hace muchísimos años. Y yo le digo a Reki, oye, Reki, ya dígame la plena ya. ¿Alguna vez le ha besado al Gerardo? No, dice, ¿qué le pasa? Pasó. Hace como tres meses. Y anteayer. Ni sabe. Y yo, ¿qué pasa, Reki? Es que le dije, pues, al Gerardo. Y yo, ¿qué le dijo? Ni sabe lo que me dice el Quique. ¿Qué? Me preguntó si nos habíamos besado. Y el Gerardo ha dicho, puta, yo sabía que ese era maricón. Qué verga, Gerardo, si estás viendo esto, no soy gay. Solo no me gusta tu hija. Pero tú sí me gustas, Gerardo. No, el Gerardo, la verdad, le quiero un montón. Así justo anteayeri éramos hablando con el Reki del Gerardo. Pero en esa época ha sido súper así como que, no puedes joder así como ahorita de nosotros, de que, ah, un besito. No, era como que era delito así en esa época. Claro. Era como que súper mal visto la mariconada, así. Sí les caían a toletas. Claro, en esa época son súper machistas, la verdad. Bueno, señor. Bueno, señora, sí, señor. Yo creo que con eso les cerramos, ¿no? Sí, sí. Buena historia, variadito. Ahí le metí un poquito de polémica al final para que. Para que monetize así. Pues que les veo creciendo, muchachos. Quiero apoyarles. Así como tú me apoyás. Tengo anotado aquí, decía, por si acaso sale el tema de los pollos pistoleros, pero guardémonos de eso, ¿ya? Es que eso... O dejémosles la duda para que algún día, en la segunda ocasión que venga el Kiki aquí, les vamos a contar sobre cómo nacieron los pollos pistoleros. Los pollos pistoleros. Pero bueno, a veces puede estar aquí. Gracias, Enrique. Don Enrique. Don Enrique. Señor Rosero. Señor Rosero. Aguantó un podcast en todo el son. Aguantó un podcast. Aguantador en el señor. Yo pensé que ya perdí ya la comedia. Ha tenido full... No, no, sí estás bien chistoso. Sí, sí. Todavía sigo un poquito chistoso. Es que ya la verdad, es que ya estoy haciendo otro tipo de contenido, cachas. Ajá. Un contenido más para señores, así. Ya no es un contenido más tan juvenil. Ya estoy como que más bien... Tan jovial. Ya ya pienso, ya han algunos añitos retirado. No, Kiki, ¿cómo va a decir eso? No, Kiki, ¿cómo va a decir eso? La gente lo quiere. La gente lo quiere, lo admira mucho. Los señores y las señoras quieren su contenido. Todos te quieren, por ejemplo, a las señoras del asilo de acá arriba. Le quieren bastante. Yo vi un día hacer labor social. Toditas las señoras del asilo viendo su video. Le quieren aún, aún están pegados. No, no se rinda. Está bien, está bien. No se vayan, no se rindan. Voy a escuchar su consejo. No me voy a rindar. Voy a escuchar su consejo. Voy a escuchar su consejo. Y me voy a darle huevo. Voy a escuchar su consejo. Voy a hacer videos para asilos. No, no. En serio, como siempre, felicitándote por todo lo que estás haciendo. Le hemos pasado chévere estos años. Creo que si nos morimos mañana, podemos decir que vivimos una buena vida. Mala fama. Y esto fue Kike Hab en el Sagrado Project. Y próximamente lo van a ver por aquí en otros segmentos que les vamos a invitar. Chao. Chao. Y no. Tu seguridad no está en juego. Eres valioso. Eres valioso. ¡Qué buena producción! Sí, la mejor producción por Sagrado Estudios. El leancito de Hollywood. Allá queda ya, Pepe. El leancito de Hollywood. Y no. Allá queda ya, Pepe. Y no. El leancito de Hollywood. Gracias.